Estamos en un nuevo video, la Yesenia estaba llorando No La Yesenia estaba llorando que dice que Yo no sé si será cierto, a mí me dijeron No Bien, dijeron que usted llorando por el novio estaba Mentira Bien, dijeron que decía No Cuando pienso en ti No Dijen que por matillas No Vamos a ver si hallamos un ayotillo Que yo ando ganas de Miren que panorama más bonito Estamos en un hermoso video Que hoy es Todo el día pasado Así de tormenta Miren, ves más noche como va a estar Y ahí viene caminando mi panzoncita Ya cuando se lian ya no va a estar Ella solita, ay, no se ponen Ajá Y no la vi a dengue como estaba Estaba lluminando y estaba Con una sombrilla Sonia vamos a ver si Si hallamos un Un ayote Yo ya vi uno No, pero yo quiero uno Para hacer un soponcito ahorita Y si lo hallamos No se van a perder el video Porque vamos a hacer uno Cuando estemos haciendo la sopa Vamos a ver Mami, por donde estaba el ayotillo Que dice usted Búsquelo Le va a decir Yo ya vi uno aquí Fresquito Pero chiquito Salido del horno No, es que siento ganas de tomarme una sopa De cipirín con mora Con ayote Y ocre Y ocre No, no hay dos Claro, vamos No, ocres no hay Había, pero aquí está uno Ya lo vio Dos hay, pero así Quiero ver Quiero ver, Ana, ¿dónde? ¿Aquí? Ah, esa que tiene la flor No, ahí está otro Pero ya no tiene la florcita esa Siempre crece Mami ¿Qué? ¿Le crees que sí? Sí Ay Dios, ahorita está con el blim 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 Ya no se puede oír nada Porque ya empiezan con el blim 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 Hoy ya no ponen música Hoy ponen un blim 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 Ah, ya, está otro Chiquito Ay, me pico una cosa ¿Ves? ¿Ves? Y el que vieron acá el día Pues me lo cortaron Yo creo que lo cortaron Y eso no los puede cortar pues para la sopa muy chiquitos que quieren ustedes donde estaba la yota aquel día y mira estos no se pueden hacer sopa están muy chiquitos están buenos vaya paciente echarlo con la flor por el deseo si es que viera que hoy últimamente si me han dado deseos ya no hay hasta el otro no aquí está uno porque está pequeño está más chiquito que ese ahí está otro también pero está más chiquito también aquí está otro porque está más chiquito también venga de sonido venga de ahí no viste a ver ahí ahí está otro al lado de su pata sí pero ese está más chiquito este mira esta yotera como ah mire cuánto llevaba mire otro vaya si la neidy dijo que tenía un puñito ahí anda a decirle a Alexi y decirle a tu papá que corte los cipilines mire a Alexi para que le dices venga sonia la voy a entrevistar ahorita que le voy a hacer unas preguntas muy fuera de nuestro alcance sonia sonia valdizón quiero que me cuente en este video como se siente como me siento ajá de su estado físico pues cansado ya bastante la verdad que si ya uno siente que le pesa la pancita bastante a uno y pues si le ayuda fíjese para cuando nosotros salimos así que salimos a caminar y los suscriptores ahí me dicen que ajá estaba grande está bien que salga porque me hace bien y que eso me va a ayudar y si es verdad le ayuda bastante a uno porque cuando uno está en el hospital lo que le dicen los doctores a uno bueno la enfermera que camine haciendo pastillas apá listo vamos a ir a la barra pía ahorita no fíjese que la verdad es que ya se siente uno bien cansado si cuando uno anda mucho tiempo parado ya uno siente que le pesa más y mi pregunta es cuando andan así no sienten que se van de de boca para agacharse usted no se puede agachar así que va a decir se me cayó algo y ya lo voy a recoger como antes cuando le le comienza a crecer la pancita a uno a uno se le cae algo uno se agacha a recogerlo ajá pero ya así ya la pancita ya más grande ya cuesta para si a usted se le cae algo tiene que para recogerlo a veces me cae algo y a veces usted no está y le digo yo a Alexis ah ya me pongo de recogerme ajá porque ya le cuesta uno para agacharse y si se alcanza a agachar ya no se alcanza a parar ajá la verdad es que cuesta cuesta bastante pero si mire que panzote dicen que pance gemelos tiene gemelos baja el grande lindo primero Dios igual que usted si y guapo guapo como el papá vaya vamos pues entonces vamos a ir a buscar los chipilines hoy ya los anda cortando tu padre los voy a enfocar ya va a ver hay varios vaya aquí anda mi papi cortando ya está oscuro aquí ya todos los corto si es para hacer un buen supón ya se puso oscuro y mira aquella como está esa tiene los cojollos bonitos si es la la ventaja tener uno de la casa ajá para allí unos vi unos corta bien fresquito ajá vi unos comentarios que decían allí de que querían de que les gustaba la sopa de chipilines decían que es a un ocrito lo vamos allá también un gamora ajá mora allá donde tengo mil para ver la parra que está pero se hizo grandísima no porque la jumigue ayer por ahí como ya un pasado mañana después si 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 hay bastante pero esto lo sembró usted papá ajá y nuestra mascotilla que no se puede quedar siempre anda cuando nosotros venimos para acá y se viene con nosotros si vamos al baño ahí viene con nosotros en la noche ahí está locre miren eso si están bonitos les vamos a enfocar para que vean mi gente como miren chulada de chipilines ajá aquí está otro aquí démelos ahí aquí está otro cortelo todo el que se pueda la esmera quizás iba a ser una susopita o no sé pero ella lo cortó en la mañanita ah pues sí pero es que estos palitos si dan por menos hoy se le corta ya mañana y otro ajá ya mañana tiene más entre más se le corta más da porque aquí está uno ajá bien chiquito allá arriba está pero ahorita está bien chiquito ese no lo alcanzó la esmera o no lo vio no lo vio aquí está otro voy a traerlo con con sí digo yo con esto sí o corto los otros o cortelos todos si sobran después lo recalentamos para mañana dijo pero mira que al día lo que hicimos miren ahí está también el cuartito que ya quedó gracias a dios quedó hecho ya solo falta el techo gracias a nuestro señor padre jesucristo ahí está miren qué bonito quedó altísimo de aquí porque estamos en los bajos nosotros pero quedó bonito hay más bastante uy cuidado mami no se me vaya pues sí no miren como está miren el son ajá una sopita mona que va a ser en esta chica voy a traer eso un día de a mí me gusta con huevos quedó altísimo por este lado si por este lado quedó altísimo aquí en un futuro puede hacer una galera ya con unos palos así que unos caños aquí en techo aquí con poquito queda la gran galera el garage para la bicicleta que dijimos así ahí va a quedar hoy le puedo mostrar por aquí miren aquí ya se miró diferente aquí está ve vaya de aquí si queda bajito por dentro queda bajito si ve a ley ahorita me hemos quitado todo esto a limpiar esto porque aquí mismo me van a parar para para el techo ajá para los para el polineado ajá primero que vaya entonces ya está oscurito va entonces vamos a hacer otro video allí no se lo pierda porque aquí están los grandes aquí están los pipíens los rayos los rayos los ocritos uno o dos que he perdido pero ah y los que traiga Alex vaya no se pierda les vamos a mostrar cómo se prepara la sopa de chipilín así es así que síganos apoyando y muchas gracias por darnos siempre su apoyo que Dios me lo bendiga siempre y lo vemos en otro video bendiciones para todos que Dios no se pierda